Hola, almas. Hola, Tauro. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Tengo tu horóscopo para esta semana, Tauro. Vamos a ver qué mensaje hay para vos del universo para hoy. Quietud. Conecto con la calma, la quietud y el silencio. Me permito una pausa. Siento como el descanso, aquieta mi cuerpo, lo revitaliza y lo llena de energía para continuar. Tauro, si estás de acá para allá como loco, como loca, las cosas quizás no funcionan, bueno, calma, quietud. Bajá un cambio, encontrá tu centro, utiliza todas tus herramientas holísticas que conoces y si no conoces, tenés toda la info. Siempre que quieras encontrarla en el universo, te abre las puertas para recibir. Vamos a ver ese mensaje de la calla. Para vos de tu día, seres ascendidos, Tauro. Genuino. Permítete ser y hacer a tu manera. Tienes dones que explorar, pero tienes que animarte a ser único y distinto. Rompe con lo preestablecido y ponte a crear siendo fiel a tu corazón. Tremendo llamado para vos, Tauro, que hagas lo que hay adentro tuyo, lo que querés, que saques tu personalidad al cien y conectes con ese camino divino que está hecho para vos, Tauro. Tremendo. Vamos a ver tus energías libras para esta semana, Tauro. La pena darse cuenta del creador y la totalidad. ¿Cuánta energía, Tauro? Bueno, quizás sea el momento de, como dijo acá el mensaje del universo, poner un stop a muchas situaciones, no sé si es excesivo trabajo. Acá hay algo que no esté equilibrado y siempre es importante equilibrar las energías, los elementos. Vos sos el elemento tierra y probablemente estés a fondo con este elemento. Vas a encontrar la solución. Acá, cuando sale esta carta, esta carta es una solución en puerta, ¿sí? Darse cuenta de algo. Tener una epifanía y entender una realidad, ¿sí? Energía muy fuerte para esta semana donde esa situación pasa, ¿sí? Lo que estés pasando en este momento. Esta semana lográs darte cuenta de algo que va a hacer que esto pase, ¿sí? Y habla mucho también sobre eso de ser genuino, que es el mensaje de la calla, ¿bien? Vas a encontrar eso dentro tuyo. Medita. Medita, Tauro. Empezá meditación. Hacé meditaciones guiadas. Conectá con tu centro, con tu espiritualidad, con la fuente. Esta semana lo vas a lograr. Vamos a ver ahora las energías de tu persona especial. Seguime en mis cuentas en, bueno, Instagram, Supernova y un bajo tarot. Y mi fanpage de Facebook, Supernova y un bajo tarot. Ya me siguen muchos taurinos, taurinas. Me comentan un montón los videos. Muchas gracias por el apoyo que le dan a mi canal. Saben que ahora voy a ver la energía de tu persona especial. Vamos a ver los signos fuertemente involucrados. Conectá con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vaya al universo, Tauro, porque es para otra persona más, ¿sí? Sol, Luna, Ascendente, Venus. Su energía está conectada con Acuario, Capricornio, Aries, Leo, Scorpio, uno más. Sagitario, bueno, ahí está el fuego. Tienen los tres signos de elemento fuego. Tauro. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué hará. Esta semana voy a usar el deck cabalístico. Vamos a tener mucha data. Muy completo este deck. Y luego completamos la lectura con el deck de las magas. Son un rider guay también, pero con ilustración de magas. Bien. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa. ¿Qué hará tu persona especial? Tauro, si querés una lectura privada conmigo, comunícate a mi WhatsApp, al que está en la descripción del video, en pantalla y en todas mis redes sociales. Y te paso toda la data de mis lecturas y servicios holísticos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Vamos a destacar. Qué fuerte tu lectura, Tauro. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sacamos dos más. Una más. Bien. ¿Qué veo en tu lectura, Tauro? Es como decirte que estás viendo la situación muy concentrada en esa situación, concentrada, y no estás viendo ya lo que pasa alrededor o te centraste mucho en el problema. Acá sale la carta de la justicia y cada vez que sale esa carta, ese arcano mayor, a mí me habla mucho sobre una situación que puede ser equilibrada o no, de acuerdo a las cartas que tenga alrededor. Y bueno, la carta del arcano mayor de la muerte habla de una transformación, de una situación nueva, algo 360 o 180, no sé cuál es el que es completo. Ese es algo, no sé, como una mudanza o un amor. Son cosas así como muy puntuales. ¿Sí? Si es alguien que estás conociendo, Tauro, esta persona, mirá, quiere iniciar un algo romántico con vos, una pareja. O sea, más allá de una pareja, ¿no? Me habla sobre la propuesta, ¿bien? Mi amor. Está flechada, flechado. Si es alguien que hace mucho que no veas, Tauro, déjame decirte que esta persona está pensando mucho sobre la situación, le da mucha vuelta. Bueno, y le gustaría que las cosas se hubiesen dado más justas para los dos, ¿sí? Probablemente ese sea el mensaje principal de esta lectura. varias copas salen acá, así que acá hay sentimientos ya, sea como sea la situación que estés viviendo. ¿Qué energías tan fuertes que tenés, Tauro? Impresionante. Vamos a ver ahora mensajes de los ángeles del amor para vos. La codependencia. Compromiso. Romanticismo. Exprese su amor. Nuevo amor. Bueno, estaba muy de acuerdo a la lectura con los Raiders. Se ve que hay varias situaciones donde se involucran los sentimientos full. Vamos a ver esa canalización de tu persona especial. ¿Qué te dice? A través de mí, Tauro, prefiero la distancia en este momento. Sueño con vos todas las noches. Quisiera decirte que me creas. Digo la verdad. Es difícil perdonar si hay abierta la herida. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Llega la noche y venís a mi mente. Bueno, súper fuerte, Tauro, tu lectura, esta conexión que tenés. Claramente es muy pasional y, bueno, también se ve que es algo que está ahora. En este momento hay un, ¿cómo se dice? Se dice cuando se produce un, no sé, un destello que ambos están ciegos, podría decirse. Esa es mi impresión. Bueno, no hay un acuerdo así como, es una desconexión, más que conexión. Muchos sentimientos encontrados en esta lectura. Tauro, dejame en los comentarios qué opinás sobre esto. Si todavía no te suscribiste a mi canal de La Celaola, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Te espero en mis redes. Métete que en Instagram, Facebook, subo Reels a diario. También tenés los shorts de YouTube. Nos vemos muy prontito. Todas las semanas traigo tu horóscopo Tauro, así que te espero la semana que viene. Hasta luego.